Tu vida es un mundo de flor y color Como el arco iris que dio un anto Tu risa contrasta con el cielo azul Y con el rayo del amanecer El sol Tus ojos grandes de café cristal Son como una lágrima al rodar a baratas ¿Quién es tu dulce y color? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!